Me entra la curiosidad por saber si estás bien No aguanto la gana de llamar, baby please coge el cel Es que quiero estar contigo otra vez Dime si tú también Porque yo sigo pensando en ti Las veces que te comí Dime si vuelves aquí Porque yo sigo pensando en ti Las veces que te comí Dime si vuelves aquí Toda la noche pensando en cómo yo te comía Toda la noche pensando en cómo te hacía mía Como una canción luego tenía más armonía Y tú eres el instrumento que yo siempre quería Bebecita, ¿qué tengo que hacer? Para yo volverte a comer Dime si nos vamos a perder Otra vez, otra vez, yeah Bebecita, ¿qué vamos a hacer? Dime si nos vamos a comer Que esa noche yo me quiero perder contigo Porque yo sigo pensando en ti Las veces que te comí Dime si vuelves aquí Porque yo sigo pensando en ti Las veces que te comí Las veces que te comí Dime si vuelves aquí Baby, dime qué vamos a hacer Hacerlo junto al amanecer Enterita acariciar tu piel Chori, recuerda cuando te hacía mía Empezamos de noche y terminamos de día Hacemos las poses que tú preferías Una y otra vez pedías Ey, ey Bebecita, dale, entrégate Vamos a repetirlo como un TVT Si me dijiste que te gusta así Toma pa' que te enamores Otra vez reme a mí A ese bobo, nena, cuéntale Que soy el hombre que te hizo mujer Dime si nos vamos a comer Otra vez, otra vez, otra vez Yo sigo pensando en ti Las veces que te comí Dime si vuelves aquí Yaxel, el ingeniero J.R. mami Ray producer J.R. mami Dímelo, Ray Los ingenieros Yaxel Argentina y Colombia Colombia y Argentina Las combis que no fallan J.R. mami